Hola Epifaneo, ¿cómo estás? ¿Puedes mandar una bendición a Paraguay para que gane el partido contra Brasil? Pede, saludos a Leandro desde Paraguay. Puedes mandar una bendición a Paraguay para que gane el partido contra Brasil. A ver, yo la voy a enviar, pero... Brasile, Brasile, cuidadito, cuidadito. Yo te la envío, pero no soy Jesucristo, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, Paraguay. Pero cuidadito que es Brasil, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Seamos realistas. Puto Brasil, ¿eh? Cuidado. Cuidado, gente dura, ¿eh?